Estamos ahora en el proceso de migración de los servidores on-premise al cloud. Entonces, yo creo que es una idea que se está llevando actualmente muchísimo a toda la empresa y creo que puede ser interesante para que no sepáis nada o que sepáis un poco ver lo más básico de la computación en cloud. Entonces, empezamos por el cloud computing. ¿Qué es el cloud computing? Pues, cloud computing es básicamente una tecnología que nos ofrece servicios de transmutación a través de internet. Yo creo que ya todos vosotros habéis visto aplicaciones de cloud que cada vez son más la empresa que van a esas tecnologías y hay distintos tipos de cloud. Entonces, tenemos la nube pública, que es un proveedor que proporciona sus recursos de forma abierta. Por ejemplo, yo creo que todos aquí conocéis Azure o Amazon Web Services o Web Engine. Eso son proveedores que nos dan la opción a favor de usar sus recursos para desarrollarnos la propia aplicación. Entonces, eso es una nube pública. La nube privada, en contra, es cuando un proveedor realiza la implementación y administración propia de su servicio. Es decir, tiene sus propios servidores, tiene su propia infraestructura y a partir de ahí da la opción al rector de empresas de que pueden hacer uso de esa nube privada y hacer uso de esa nube privada que tienen ellos como propietarios. Hay un término que es un poco de intermedio entre la nube pública y la privada que es la nube híbrida. Y como su propio nombre indica, pues es la nube privada de la zona anterior. La nube privada de la zona anterior tiene un espacio bastante potencial porque permite a la empresa crecer el sistema muy rápidamente porque puede ir contratando a terceros todos los recursos que vayan necesitando. y también hay una nube comunitaria que es verdad que es menos usada pero que es cuando la infraestructura es compartida por distintas organizaciones con un fin común que tengan algo común ya sea seguridad, investigación, política y ahora tienen un término muy importante que son las capas o modelos que tiene la nube primero vamos a hablar del SaaS o software as a service que en este tipo de servicio accedemos a una meta a través del navegador sin tener que desarrollar nada de software es decir, nosotros accedemos inventamos las tasas credenciales si es necesario y tenemos el servicio no tenemos nada de infraestructura, nada de software sino nosotros estamos directamente un ejemplo muy famoso de SaaS es por ejemplo Dropbox, E-mail también está Facebook, Twitter, Netflix son plataformas que te dan la opción de que tú hacerlas sin tener que hacer un lado más es decir, ya te lo proporcionan todo la siguiente capa es Pass, es Platform as a Service y es el punto donde los programadores empiezan a tocar entonces ahí ya es donde tú puedes desarrollar tu propia aplicación ¿qué pasa? que en este modelo te olvidas de toda la infraestructura tú solamente tienes que estar en desarrollar tu aplicación y es muy cómodo ¿por qué? porque tú te olvidas del hardware te olvidas del servidor web te olvidas de la base de datos tú tienes ya tu plataforma y tú a partir de ahí desarrollas para crear la aplicación que tú quieras hay muchos ejemplos por supuesto yo destaco más lo que yo veo en mi día a día que son la base de datos y los servidores del web ¿por qué? porque por ejemplo si tú tienes una máquina virtual que hay lo que sea toda la zona de toda hora tienes que configurar el servidor web pues ahora puede ir a un Apache puede ir a un Tomcat puede ir a un IIS y tú tienes que entrar ahí configurar puertos hacer toda la configuración de ese servidor o por ejemplo base de datos ya sea el DL2 SQL Server Postgres tienes que entrar al IDE y administrar todo tu contenido mientras que con el servicio Pass tú tienes un propiedad externo que ya te da ese servidor web te da esa base de datos y tú único que tienes que hacer es desarrollar tu aplicación con lo cual te está quitando mucho tiempo de configuración y de administración y el nivel más bajo que es IaaS infraestructura como servicio aquí tienes que por contra tener la forma evaluadora que tienes que configurar mucho porque IaaS señala es lo mismo que una máquina virtual prácticamente tú tienes tu servidor es verdad que tú no tienes el hardware y tienes el servidor físicamente te lo dan virtualizado pero tú tienes que configurar el sistema operativo tienes que configurar los servidores web tienes que configurar todos los software que te traes en tu equipo entonces entonces aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de IaaS porque tenemos Windows, Linux para tener el sistema operativo tú como IaaS te da la mano que viene virtual y tú eliges el sistema operativo que quieras pero toda la configuración corre de tu cuenta por lo cual tienes más control pero por contra tienes más tiempo en la configuración de IaaS y por último aunque no aparezca en el icono tenemos el IaaS que es contenedor o container as a service es uno de los conceptos más modernos que tenemos en la capa del blog y se encuentra se encuentra un punto intermedio entre IaaS y el Paa y la idea es que se puede flipconer de contenedores a demanda con el CAS podemos cumplir con la necesidad de IaaS porque no necesitamos un malware virtualizado y también está cerca a lo que es el Paa porque los contenedores se utilizan para implementar el producto final por lo cual trae un poco intermedio y viene muy bien en la sala lo que hablaremos dentro de un rato que es la containerización ¿Ventaja del control computing? Pues la primera que se me pone en la cabeza es ahorro en costo ¿Por qué? porque si tú usas tu propio TPD tienes que invertir en una superficie para arrojar los servidores acondicionarla que tiene un gasto en comprar el hardware que necesites mientras que en cloud computing te olvidas tu duda de eso tu contrata un proveedor y te desentiendes de lo que es la administración del hardware otra ventaja muy importante que tiene es que tú puedes acceder al cloud en cualquier sitio del mundo es decir muchas veces me ha pasado que está en la oficina y tienes acceso a documentos a ficheras o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a porque el cloud computing te da la hora te da muchísima facilidad para almacenar tus datos entonces eso también es una gran ventaja eh otra ventaja es que tú si necesitas más recursos es muy fácil con tu proveedor ampliar esos recursos que tienes mientras que si tú tienes tu propio mantenimiento de servidores tienes que hacer eh una ampliación tienes que comprar más son más gratos y no con el proveedor pues directamente dice mira necesito eh 30 gigas más y el proveedor te lo facilita en cloud eh el se paga por uso es decir dependiendo del uso que tú le das los recursos que hay te ofrecen pagará más o menos en cuanto a seguridad pero también es muy importante porque porque también yo me he encontrado muchas veces a casos de que tiene algún problema por ejemplo eh eh aplicaciones que están en servidores muy muy antiguos con clama de hardware y de repente en producción te harán problemas de que ahora el servidor no arranca y ahora es como recuperar esos datos cuando esto es una de las maneras de cloud tiene un servicio de backup y de coca de seguridad genial te garantizan al 99% y en alta disponibilidad por lo cual es muy difícil que tú puedas perder datos o puedas sufrir problemas en tu aplicación si tienes cualquier problema pues te levantas una coca de seguridad en cualquier otro servidor de lo que tengan por el mundo entonces es muy 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 importante eso y también tiene la parte del ahorro de coste también ahorro energético porque eh previene a la empresa de instalar el icono físico en su oficina como inconveniente eh el más el más seguramente será la verdad que por un lado hemos dicho si está muy bien porque si tienes conexión a internet puedes acceder a tus datos en cualquier punto del mundo en cualquier momento como inconveniente pues se le quiere una conexión preveniente a internet la verdad que cada vez es más raro que tú estés en un sitio donde no están en internet pero si se da el caso tú no podrás acceder a tu a tu a tu servicio que está mejor eh sea que no tengas internet o por una conexión no muy no muy bueno diferencias de cloud y off-prem bueno ya hemos hablado con el tema de la venta incogniente la verdad que se ha tocado bastante lo que eh prevalece de una sobre otra pero yo en este caso cuando me lo explicaron eh lo cogí como un simil no sé si me ha acertado o no pero a mí me sirvió para entenderlo que es como eh cloud tú alquilas una casa a un casero y tienes y tú firmas la puerta con él que tú vas a vivir en esa casa pero los gastos corren en su cuenta ese es el mantenimiento de esa casa es parte del propietario del casero mientras que en premisa tú vas a tener que construir de tu propia casa ¿qué pasa? pues el gasto la inversión es mucho mayor de tener que ponerlo en ladrilla de tener que pintar la casa de tener que hacer la habitación de tener que poner los muebles una inversión muy grande mientras que en el otro si hay un problema ¿quién lo paga? yo porque la casa es miente mientras que en el modelo de cloud yo alquilo mi casa al casero y yo tengo tengo mi salón tengo mi habitación tengo mi cocina con todos los detalles con todos los accesorios y yo hago uso de ella ¿pago? sí porque van a alquilar todos los meses pero si hay algún problema ¿quién se hace cargo? ¿qué hacemos? pues yo creo que es una forma de ver la diferencia entre cloud y on-premise y para terminar con esta introducción de cloud comentar algunos de los proveedores más importantes o más conocidos de cloud que ahora mismo son IBM Google Amazon Microsoft Azure y OpenSpace por ejemplo ahora nosotros en nuestra empresa la administración que estamos haciendo estamos usando Microsoft Azure también tenemos soluciones en Amazon Web Service al final dependiendo de la necesidad y de la tecnología que use cada empresa será mejor adaptable a una u otra tecnología bien pues pasamos a Docker ¿qué es la contenedorización? pues cuando la primera vez que me dije me hablaron de Docker de contenedorización sinceramente lo que me vino a la cabeza fue un contenedor que se tiene como un contenedor de basura un contenedor el que ve ahí el que me está esa imagen a la cabeza y al final si lo piensan bien pues puede servir también para para ver qué es lo que hace Docker que toma la contenedorización lo que necesitan es un contenedor de basura donde la gente echa su desperdicio y el contenedor te los va a llevar a cualquier sitio y tendrá la misma funcionalidad no no va a perder nada con un poco Docker la contenedorización va por ahí es que el contenedor software son un paquete de elementos que permiten ejecutar una aplicación en cualquier sitio por lo cual está muy bien porque aquí yo creo que la mayoría soy de sistemas pero siempre está ahí la guerra un poco de desarrolladores y sistemas porque siempre la típica frase de mi local no en mi local funciona ahora has desplegado y ya has fallado todo pues Docker y la contenedorización ayuda a que estos tipos de problemas se viven porque tú ya tienes un paquete autónomo que está funcionando y ese paquete desde lo lleves a donde te lo lleves seguirá funcionando por lo cual no depende del entorno ni de ninguna otra circunstancia y Docker es un proyecto que automatiza el despliegue de estos contenedores ¿Ventaja del Docker? Pues una ventaja muy importante es que estruja el hardware es decir, necesita infraestructura aparte sino que consume los recursos dentro de su propio servidor del kernel y dentro de ese propio kernel aísla y se puliza ese contenedor por lo cual no tiene penalización ninguna de rendimiento otra ventaja la portabilidad como ya he comentado anteriormente Docker genera un contenedor es totalmente autónomo que te puede llevar a cualquier sitio sin ningún tipo de determinación y un despliegue es claro que no es lo mismo crear un proceso de compilación prueba empaquetamiento no tarda que teniendo ya todo un contenedor pero ya va en torno a otro y ya tiene todo lo que necesita para ese despliegue aquí diferencias con la máquina virtual se tiende a comparar Docker con la máquina virtual y en realidad se puede comparar y no porque por ejemplo Docker puede ejecutarlo dentro de una máquina virtual porque va más bien a la virtualización dentro del sistema los contenedores presentan una carga más baja de sistema con una máquina virtual y por supuesto son más rápidos y tienen un consumo mucho malo recurso ya que comparten el sistema operativo del post donde están donde están ejecutando el término son partes de Docker Pues podemos empezar por el Docker que producido es en repositorios de imágenes los registros de Docker guardan imágenes y hay tanto repositorios públicos como privados el registro público lo posee el propio hub de Docker y te ofrece una colección de imágenes a partir de las cuales tu puedes crear nuevas o modificarlas y crear tu propio repositorio el host es el seguidor donde el Docker es ejecutado es decir que comparte los recursos con el contenedor del Docker el host puede estar decidido en cada momento ya que lo que importa es el contenedor que es el que puede estar en un post o en otro pero al final del cabo en ese host es donde se configura y donde se ejecuta el Docker el container el container o contenedor es donde se aloja todo lo necesario para ejecutar la aplicación cada contenedor es creado de una imagen Docker por lo cual cada contenedor es una plataforma aislada y el tener una imagen que es en el que se basan los materiales son platillas de solo lectura que ya contienen o pueden contener un sistema operativo un sistema operativo y a partir de ese sistema que se puede crear por ejemplo yo tengo la imagen de Ubuntu pues yo ahora voy a hacer mi repositorio de Docker me bajo la imagen de Ubuntu y a partir de ahí voy a instalarlo el Apache por ejemplo o le instalo PHP o le instalo una base de datos pues a partir de esa imagen yo podré modificarla a mi gusto y subir a mi repositorio y usarla para lo que lleven para la versión necesaria una cosa que ten en cuenta que es muy importante es que cuando si tú haces cambio en un contenedor que ya ha sido lanzado con una imagen esos cambios no van a modificar la imagen como tal sino que tendrás que subirlo al repositorio para que se actualice correctamente las intrusiones más importantes o que más se usan con Docker pues tenemos Docker Space que es un comando que te permite ver los procesos que están corriendo en el host Docker Stop y Docker Start para parar o arrancar los contenedores Docker Images sirve para ver toda la imagen que tienes descargada en tu host el Docker Pool es para descargar una imagen de un repositorio o Docker y el Docker Comic es para subir esa la imagen que tú quieras a tu repositorio el Docker RM es para eliminar una imagen un contenedor y el Docker Map para lanzarlo para ejecutarlo otro término Docker File pues Docker File es un documento que contiene todos los comandos que quieran ejecutar para armar una imagen y esa imagen siempre se creará mediante el comando Docker Build que va a ir siguiendo la intrusión la intrusión es básica sería From que indica la imagen base para el que se va a utilizar para la intrusión en el caso que he comentado antes del ejemplo yo tengo mi citador antiguo Ubuntu cual mi tron sería Ubuntu y a partir de ahí pues voy a crear en esa imagen en ese contenedor lo que yo quiera el maintainer lo que nos permite es configurar los datos y voy a hacerlo yo voy a poner el maintainer en el caso el comando de intrusión run que ejecuta el comando dentro del Dockerfile en el proceso de intrusión de la imagen el n que configura variables dentro es decir ahí podemos poner para usar variables en vez de tener que estar viendo todos los ratos datos que se van a repetir por ejemplo lo que puedo poner en user para la base de datos va a ser root y la compañía va a ser pepito y ahí ya se guarda en el avión del entorno y en tiempo que dure la ejecución de 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 la construcción de la imagen donde vamos a variables almacenadas la instrucción a que copia los archivos y lo agrega al contenedor esto es por ejemplo si yo estoy en mi carpeta OPT Docker y voy a necesitar un XML para la construcción de la imagen que se llama config.xml yo podré dentro del Dockerfile usar la construcción a Dockerfile.xml y ya tendré ese fichero dentro de mi contenedor para usarlo para la extrusión que necesite la extrusión la extrusión es para exponer el puerto en el cual se va a ejecutar esa imagen es importante que el expose no es un puerto accesible desde el post sino sería solo desde el propio contenedor es decir si yo expongo mi servicio web con el puerto 80 y pongo expose 80 ese servicio será visible a través de ese puerto dentro del propio contenedor pero no en el post donde está ejecutándose el contenedor por lo cual para que fuera así la tala del post en el Dockerfile cuando ejecutamos el contenedor hay que especificarle el "-p", que es para public y el puerto que queramos exponer cmd y entry point son intrusiones que muchas veces llevan a la confusión porque básicamente hacen lo mismo y de aplicar la referencia principal de ella tanto cmd como entry point lanzan un comando que será ejecutado cuando la imagen sea construida por ejemplo si yo estoy tratando un servidor Apache sobre un sistema partido de Ubuntu puedo decirle en entry point que ejecuta Apache CTL lo que cuando termine la construcción de la imagen arrancará el servidor Apache ¿qué diferencia hay entre cmd y entry point? porque esto lo puedo hacer con ambas instrucciones mientras que cmd se puede sobreescribir en el comando de la de lanzar el run del Docker el entry point no es más difícil de sobreescribir porque habría que especificarle explícitamente en ese comando un nuevo entry point para que no ejecutara esa instrucción también decir que cmd solamente se puede poner uno por Dockerfile si hay 30 cmd solo hará caso al último ¿vale? la instrucción esto es verdad que puede ser un poco rollo así viendo ahora cuando hagamos un ejemplo del código de Dockerfile más se entiende mejor el volumen lo que crea el punto de monta con un nombre específico y está montado desde host y desde otro contenedor y user es para configurar el usuario que ejecutará la imagen cuando termine de construirse es decir si yo pongo usa root cuando yo lance mi construcción de la imagen se la ejecutará con un usuario root o el usuario que la especifique que amanezaba aquí tenemos por ejemplo un ejemplo de Dockerfile si os fijáis usamos algunas de las instrucciones que hemos visto anteriormente y partimos el front delian es decir yo ya tengo una imagen del vertigo delian el maintainer soy yo y que lanzo pues quiero que me instale la patch lanzo el comando con el run de que me descargue la patch y después se limpia los paquetes para que no se use el mal espacio del que se quiere descargo tres variables de entorno el usuario el grupo y el directorio del banco expongo el puerto 80 que recordamos con esa con esa configuración el puerto 80 se ha avisado que sirve dentro del propio cost pero no externamente y añado el índex al 7ml a la ruta del propio patch a la ruta al 8ml y en el entry point especifico que en cuanto termine de construir la imagen este contenedor será lanzado y el apache será iniciado con el demonio otro ejemplo aquí vamos a usar la imagen de ubuntu la versión visita de ubuntu la versión 0.4 y aquí lo que hacemos es instalar una base de datos como como diferencia con la anterior cual si os fijáis en el aparte de la configuración tenemos un SQLSH SQLSH lo que haría es configurar la conexión en la base de datos es decir en ese SQL le pasaría toda la configuración que tú quieras a la base de datos una vez se ejecute el contenedor y se le da permiso de ejecución la que necesita para aplicar y como tmd puede ejecutar ese propio SQL en este caso el puerto que se pone es el tmd 0.0.0 y por último un último ejemplo que es para instalar php que si os fijáis habrá parte de una imagen que es la que he creado la imagen de la patch van a ser from ralbora que en este caso es un usuario y la imagen que he creado que haya patchedado como punto 0 parte de una imagen instaló el php y lo lanzó por lo cual ya tengo mi imagen anterior actualizada con un nuevo software instalado esto podríamos seguir externamente es decir que podría entrar a una aplicación dentro del php y actualizando ese contenedor que podría ser usado en cualquier post o cualquier persona que tendría en un funcionamiento porque estaría toda la comunidad que tiene ese paquete contenedor por complicar un poco más la cosa o facilitarlo depende de que no se mire llega al término de docker compose y es una herramienta para definir y correr aplicaciones docker multi contenedor esto que quiere decir pues que si que yo puedo como hemos visto antes yo puedo poner un contenedor de apache otro de manisql otro de php pero hay una esa en la que tú necesitas que los contenedores tengan relación entre sí y que tienen visibilidad entre ellos entonces aquí es donde entra esta herramienta del docker compose se basa en un fichero de tramele y se definen todos los contenedores y las relaciones que existen entre ellos como opciones está el parámetro pil que básicamente lo que hace es como definir los ficheros o la propiedad de que va a tener ese docker compose el context que es para especificar en que ruta en el caso de que se use va a estar el docker file pues que tú dentro de un docker compo puedes poner especificar el fichero docker file en el cual lanzará lo que hemos visto anteriormente por cada contenedor que tenga configurado en ese en ese que compone la imagen que va a usar para construirlo el docker file como he dicho anteriormente command es igual que este medio de antes para ejecutar los comandos que se requieran depends on es si depende por ejemplo una imagen puede depender de otras dos o de por ejemplo mi imagen de base de datos depende de wordpress o al contrario y los links que es muy 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 importante en el docker compose es para unir una imagen a otra es decir es la es la forma de que dos contenedores sean visibles entre ellos si yo digo pues mi contenedor va a estar a mi aplicación por esa forma al indicarle esas dos contenedores serán visibles entre ellas y podrán tener relación entre ellas los contenedores contenedor que es el nombre del contenedor y volumen que es como he visto mostrante es una eh la instruccion que crea el punto de montaje vale entonces como ejemplo de backup compose vamos muy sencillito sería por ejemplo la creación de wordpress ligado a una base de datos a mi sql pues ahí tenes en formato yamele el nombre de la imagen de wordpress links es decir que necesita a que otro contenedor la otra imagen tiene que estar a mi sql y que puertos va a poner 8080 y 80 que quiere decir esa instruccion port es que internamente va a estar el contenedor va a estar expuesto por el 80 pero desde fuera va a estar por el 8080 es decir ya está ahí poniendo externamente al port no solo en el contenedor y por otro lado tenemos la imagen de mi sql que es la base de datos y le paso como variable de entorno pues la entonces de esta forma estamos orientando dos un ejemplo un poco más complicado pues tenemos una base de datos redis una postres y la aplicación entonces define si os fijáis tanto redis como postres proceden de una imagen común que básicamente tendrá ser durativo y poco más de cara a los volúmen donde van a estar los datos cada una de ellas y exponer los puertos en este caso tanto internamente como para ser asedido del interior define su variable de entorno con la variante de environment y linka la aplicación a esa base de datos ¿por qué? porque esa aplicación necesita tener visibilidad para consumir los datos donde la base de datos tanto de petris como la de postres por ver qué aplicación puede tener bóker actualmente cada vez se llama el tema de los microservicios no sé si habéis escuchado hablar de ello pero hay un término muy muy interesante que nosotros también estamos acomodando en nuestra empresa actualmente y se trata porque siempre conocemos las aplicaciones monolíticas es decir tú tienes tu framework donde está todo metido dentro donde tienes que ponerse en la base de datos todo empaquetado en forma de separar de ciertas cosas es decir te pliega una aplicación como se entiende es todo todo lo que la conforma desplegado a la venta ¿qué pasa? que eso está cambiando y sale a luz la el término microservicio si os fijáis en la imagen que tengo la diapositiva la imagen de la izquierda es como entendemos hasta ahora no hace mucho las aplicaciones que es un paquete y todo ahí estido dentro hasta que ahora se tiende a separar ¿y por qué? porque por ejemplo yo puedo tener un microservicio de login que puede ser usado por distintas aplicaciones ¿y por qué lo tengo que tener replicado en toda la aplicación? no tiene mucho sentido pues yo tengo un servicio totalmente autónomo por la definición clara de microservicio es que sea autónomo al cual puede acceder cualquier aplicación que lo necesite ¿y cómo entra aquí de docker? por claro claramente antes damos la definición de docker que son contenedores totalmente autónomos bueno que mejor que usar los microservicios y despegarlos con docker cada microservicio puede ser parte de un contenedor totalmente autónomo del resto de la aplicación ¿y por qué si yo solo doy cambiar una cosa de mi servicio de login? porque voy a tener que despegar una aplicación no tiene sentido ¿verdad? pues podemos aislarlo en contenedores en docker y despegar cada uno de ellos según las necesidades que tengamos entonces yo creo que este es un término muy importante y es una forma de ver la aplicación de docker en la tecnología que se usa o se están usando actualmente por último me gustaría terminar con un con un término que también está muy al día y seguramente lo veréis y ahora mismo y sobre todo cuando tenéis que buscar trabajo es un término super demandado en el mundo laboral que es DevOps que es más que una metodología de desarrollo de software que se sienta la comunicación colaboración e integración entre desarrolladores y la gente del sistema es lo que he comentado antes yo lo he vivido ya cada hermano pero lo he vivido mi experiencia que tiene como un equipo que son los desarrolladores y otro que son la parte del sistema y parece que tienen que estar obligados a estar en el estado pues DevOps entra para evitar eso y que todos trabajemos como un equipo porque no tiene sentido porque si el desarrollador está creando código quiere que funcione y el que está en la parte del sistema tiene que desplegar ese código tiene que configurar el entorno para que ese código sea exitoso también quiere que funcione entonces ¿por qué en vez de echarnos la culpa uno a otro no trabajamos juntos? por eso es un poco el término de DevOps esto era antes los desarrolladores de sistemas estaban siempre enfrentados y se pegaban uno al otro y ahora vamos a que se colabore uno y otro y los términos que hemos estado viendo hoy aquí van orientados a eso tanto Cloud como Docker como la containerización van orientados a que todos trabajemos en el mismo sentido y cada vez hayan más unión entre los dos mundos para que el resultado sea lo más favorable posible entonces si fijas en este dibujo tenemos la parte de desarrollo que siempre ha sido la de codificar planificar construir y testear pero en el momento que es así a eso en tu local tú ya te desempeñías y ya era el sistema el que se tenía que encargar de promocionar ese código a todos los entornos desplegarlo y monitorizar que todo lo haya visto pues con el mundo de DevOps estos se unen y hay muchísimas herramientas y en el día a día hay que trabajar con ellas la que te permite tener un proceso automatizado en el que todas estas tareas van unidas con lo cual se pierde esa lucha entre una y otra ¿por qué? porque esto entra mucho también la iteración continua que tiene un repositorio de código en el cual el desarrollador hace su prueba en el local que funciona bien y cuando lo prueba va y suba al repositorio que se encadena esto automáticamente cuando el repositorio nota que hay un cambio de código lanza la compilación de este lo compila hace su prueba y si todo va bien automáticamente en cadena con otro proceso que despliegue ese código al entorno en este caso sería lo normal de desarrollo entonces tenemos que con una simple subida de código de desarrollador se ha ejecutado todo este proceso y se han hecho las pruebas se ha empaquetado se ha compilado se ha subido y ya está preparado para que lo uses los usuarios esto le quita el trabajo al sistema cual no no porque todos esos procesos tienen que ser mantenidos y tienen que siempre automatizar lo máximo posible pero no quiere decir que el automatizar sea quitar el trabajo no 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 mucho menos yo en el día a día tengo que mantener esos procesos y lo aseguro que no no hay falta de trabajo porque con mucho automátil siempre habrá que mantenerlo por lo cual el desarrollador seguirá desarrollando el sistema seguirá teniendo su trabajo pero no va a haber tanta confrontación entre ambos entre ambos grupos y os voy a enseñar un ejemplo que no 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 que no esto es un ejemplo práctico que nosotros tenemos día a día en nuestra empresa estamos como he comentado antes estamos mirando a cloud y usamos la herramienta visual de que también una herramienta para hacer todo este proceso de enviación continuo que acabo de comentar. Una aplicación Cloud, y quiero que veáis este proceso que acabo de comentar. Vamos a dar una aplicación llamada Ana. Que está configurada para que en cuanto el repositorio sufra un cambio, se lance el proceso de build y despliegue. Y esto es tan cómodo. Vamos por esto. Están haciendo otros procesos de integración continua. Donde ponemos paso a paso el proceso que tiene que seguir para una correcta configuración, test, testeo y publicación de ese paquete. Entonces en este caso, en cuanto se haya un cambio por un desarrollador en el repositorio, tenemos activado un trigger que habilita la integración continua. Está siempre escuchando y cuando nota un cambio, lanza todo este proceso. Este proceso restaura los paquetes que tienen relación con la solución. En este caso, nosotros trabajamos con .NET. Construye la solución, ejecuta los test y lo empaqueta. Para que después, un proceso de revisión que también está escuchando continuamente. En cuanto note que ese empaquetamiento ha subido los ficharos, se lanza para desplegarlo al entorno que lo indicamos. En este caso, en este caso, el de test. Eso sí es el de resolución continua. Llegar hasta el entorno de desarrollo sin ningún tipo de problema. Por supuesto, el reto del entorno no puede ser ya tan automático. En el sentido de que tienes que esperar a que pasen unas pruebas, a que el usuario final esté de acuerdo. Y entonces ya manualmente cuenta tira. Esto es un poco lo que he comentado antes para que lo veáis un poco en la práctica. En este caso, por ejemplo, estamos llegando a los servidores que están alojados en Amazon Web Services. Trabajamos tanto con Azure como con Amazon Web Services. Y para que veáis también la integración de todo lo que hemos hablado anteriormente en el día a día de lo que puede hacer una empresa o el desarrollo de una aplicación. Gracias. 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 Y con todo esto, pues, yo puedo finalizar mi charla. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que queráis comentar, no tenéis más que denunciar. Sí? En servicios como Amazon Web Services de YouTube, ¿cuál es limitar acceso con los servidores, por ejemplo, a ciertas personas? tú puedes crear una subred privada por la cual tú eliges una serie que no porque tanto amazon como azure que le da esta opción de crear la subnet de configurar si no se requiere una máquina virtual de activa de la Pero la verdad que antes era mucho más complicado, pero ya te da la opción de que tú tienes una aplicación, alguien no recuerdo si tan es nuevo, pero capaz como Docker por Windows, que directamente tú, cuando generabas la aplicación, ya te está instalando ese kernel, esa base de Windows, en la que te permite crear contenido de Windows, pero sí que naturalmente necesita este operativo de Linux. ¿Y hay alguna herramienta necesaria para, bueno, para facilitar? ¿En Windows, creo que era? Bueno, en Windows. No, no, es decir, tengo que crear una aplicación como tal que tú puedes cargar un paquete, como instala, por ejemplo, el que hay tapete Apache, pues tú puedes ponerlo en un comando, te lo descargas y a partir de ahí te salgas una herramienta. En Windows sí que lo que hace falta, por supuesto, hay que tener habilitada en la vida la virtualización. Porque el kernel va a correr como dentro de una máquina virtual. ¿Y Docker funciona, por ejemplo, con VirtualBox, que es cuál será y dentro de tus máquinas virtuales? O sea, ¿tú crees a Docker y dentro de todos los contenedores que tienes? Exacto, tú dentro de tu contenedor puedes ver todos los procesos, todas las imágenes, todo lo que tú tienes dentro. Pero en otro vídeo es que dentro de Docker no hay máquina virtual, sino que Docker en realidad es el que forma parte de una máquina virtual o de cualquier ordenador. Pero el kernel Docker es una aplicación que consume, es decir, lo que es por recurso, donde está costeado, pero no tiene dentro de una máquina virtual. Trabaja por recurso a un mínimo. Eso es tan común. Cuando tú descargas una imagen para actualizar, por ejemplo, lo que tengas en un momento de Docker, ¿qué manera de comprobar que lo que haya en el repositorio no esté dañado, no esté perjudicado de una manera que no te rompa lo que tengas en ese momento? Tú te lo esperas, que si yo cojo una imagen y quiero actualizar esa imagen con nuevas cosas, garantizar que esa imagen te rompa. Tú puedes descargarte esa imagen, hacer correr esa imagen con el Docker RAM, hacer tu prueba necesaria, ver que todo está bien, y a partir de ahí, ya a partir de esa imagen te creas las piezas que quieran en YouTube. Entonces, con los comandos que hemos visto de tu vas a repositorio, tú descargas un Docker Pool de marketing, la base de arrancar con el Docker RAM, prueba lo que tengas que probar, y le dices, vale, paro ni marketing, a la manera de encargar, le damos para añadirle esta funcionalidad. Y tú ya lo vas a comprar a probar, y si te gusta como quieras, pues ya puedes subir el repositorio y usarla tú o quien quiera que la pueda usar de tu compañía, de tu empresa, o quien fuera la que tú quieras compartir. Gracias.